Tenemos un anuncio nuevo de un cuerpo técnico que ha presentado un proyecto para este año, o sea, para el 2019, ¿no? Así que hemos tenido una reunión con Federico, hemos charlado con los jugadores y bueno, anoche tuvimos una reunión con la comisión que también se le expresó a ellos y van a agarrar a partir de enero Christian Formini que, bueno, es un exjugador del club, es árbitro, este año no va a dirigir. En el cuerpo técnico va a estar de ayudante Fabricio Guidulli que fue, bueno, uno de los que trajo el rugby a Vicuña Maquena. Él estuvo trabajando o jugando en moldes y bueno, ahora se ha radicado nuevamente aquí. Están buscando una persona más para que les ayude y en la parte física va a trabajar Diego Andrada. Eso es, bueno, solamente con el plantel de primera van a trabajar ellos. Es un recambio, bueno, después de tanto tiempo a cargo de Federico Trigo. Sí, Fede, bueno, ya él tenía ganas de, no de dejar el club, sino de ver si aparecían algunas propuestas o sea, alguien para que lo suplantara. Él va a seguir trabajando, va a hacer el nexo con la unión porque, bueno, él tiene muchos conocidos allá, viaja muy seguido a Córdoba así que él va a ser el que nos va a coordinar de todo ese tema. Y bueno, como este año también se armó un grupo de rugby femenino si Dios quiere, el próximo año ya van a empezar a competir en los encuentros y Federico va a estar trabajando en esa parte con ayuda de, bueno, de uno o dos jugadores de primera que le van a dar una mano en eso. Así que, bueno, esperamos un 2019 con novedades o sea, que sea mucho mejor que el 2018 que tuvimos un año bastante atípico en lo que es la parte de primera división. Una primera parte bastante bien y después, bueno, por diagrama de la unión hubo hasta más de un mes parado sin jugar se jugaron muy pocos partidos durante el año que, bueno, eso llevó a que jugadores se fueran, no entrenaran y de terminar, no, de la mejor manera, ¿no es cierto? Hugo, bueno, se puede decir que el año termina a parte de esto que tiene que ver con lo deportivo intencionalmente bastante bien. Sí, en la parte institucional, bueno, hemos logrado cerrar el salón hemos hecho muchos eventos, hemos tenido una ayuda de parte de una gestión municipal a través del gobierno de la provincia y, bueno, con todo eso hemos podido cerrar hemos hecho hasta un baño, así que, gracias a Dios los tercer tiempos que tanto deseamos tenemos donde atender al equipo visitante, ¿no? Y hacer también alguna reunión, hemos hecho alguna cena o sea que ya de a poquito vamos cambiando, ¿no? Hugo, como siempre, muchas gracias y buen año para todos. Bueno, dejame agradecer a toda la gente que nos ha colaborado este año a la comisión, a los jugadores, a los papás de los infantiles muchísima gente, no vamos a dar nombres porque son demasiados y, bueno, esperarlos el próximo año y que tengan un feliz año nuevo, ¿no? Para todos.